El jueves 28 prepara las palomitas para ver la película Acuarela, una película que te hará viajar por el mundo pintando un retrato de la líquida fuerza vital que es el agua en todas sus formas imperdibles. El viernes 29 disfruta de la magia en la obra de teatro El Mago. Nadia ha vuelto de un espectáculo de magia en el que ha sido hipnotizada y le han hecho volar por toda la ciudad, pero ¿es cierto que ha vuelto o es otra mujer con un increíble parecido? Imperdible. Tu hija dice estar realmente en el escenario de un teatro donde la han sacado junto a otras dos voluntarias a participar en un número de hipnosis. Y sigue allí, dice... El sábado 30 vive la música punk rock en el concierto de la banda Boycott. Una vuelta de tuerca en la carrera de esta banda con un show donde ganan en esencia combativa y energética, evolucionando y ofreciendo alicientes que superan las expectativas en este concierto imperdible. Tu marco que busca la esperanza, esa borracha esperanza en un bar. Hoy creéis haberlo suficiente y resulta evidente que me he vuelto a equivocar. Cuando ves que se aleja tu vida, cuando se acaban las cruz y el rol, me despido desde la torpeza, del fondo podrido de este sucio corazón. El domingo uno los más pequeños tienen una cita con el espectáculo de danza y animación en vídeo Mira Miró. Como para arte de magia las pinturas del artista Joan Miró adquieren vida y nos transportan a un cosmouniverso imaginario de aventuras, descubrimientos y sorpresas imperdibles. Es hora de disfrutar de los imperdibles de esta semana y recordad, sed felices. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató.